Este domingo se llevará a cabo la primera comunión de los niños de Naranjo en Platanares, en Pérez Celedón. Sin embargo, Yadel Salas no podrá hacerla. Su madre, Cidey Fernández, denunció a TV Sur Canal 14 este hecho, pues afirma que al parecer una disputa personal con el cura párroco de la parroca San Rafael de Platanares, Carlos Ernesto Espinosa, afirma que su hijo cumplió con todos los requisitos, solo tiene dos ausencias y que están justificadas. Asimismo, que la madrina del menor es quien lo acompaña en este proceso. Mi queja es contra el padre Carlos Ernesto, cura párroco de la iglesia de San Rafael de Platanares. Pues a él le he pedido la explicación del por qué mi hijo no va a poder hacer la primera comunión, la cual realiza en el domingo en la parroquia de San Rafael. Y hasta hoy no he podido que él me haga un escrito de las razones de por qué el niño queda afuera. Lo que no entiendo es si el niño ha cumplido con todos los requisitos que los estimula, lo que equivale a lo que es el catecismo, la asistencia, el aprenderse las cosas y cumplir con todo lo que él ha tenido que cumplir en la iglesia. No entiendo por qué no puede hacer la primera comunión. El problema aquí está en que el padre y yo tenemos un problema personal y lo cual yo pienso que no debe ser justo que castigue al niño solamente porque él y yo tenemos un problema. Con respecto a este tema, el presbítero Elí Quirós, vicario de comunicación de la diócesis y de San Isidro del General, indicó que desde el 11 de abril se conoció el tema por parte del sacerdote Freilán Hernández, vicario de catequesis, quien da seguimiento al asunto. Según información en nuestro poder, la comisión de catequesis aclara que no están negando el sacramento, sino que se trasladó para un futuro próximo, una vez que se denote participación y celebración de la fe. Indican además que se reunieron con el niño y con la madrina de este, a quienes se les explicó el por qué no recibiría este 28 de abril el sacramento y aceptaron la propuesta. Eso sí, el menor debe continuar con el proceso de catequesis de cuarto nivel. Como diócesis sabemos de la necesidad también que hay de respetar y seguir los lineamientos emanados por el párroco, que es la autoridad delegada del obispo y propia como tal en la parroquia. De mantenerse el compromiso adquirido, el pequeño podrá hacer su primera comunión el 29 de septiembre de este año.